Música Reunido con un grupo de profesores Allí se habían acercado unas personas a evitar no al comunismo y esto exacerbó los ánimos Ahí se produjeron algunas golpizas Música Esto es lo que conlleva la prensa de la derecha Creo que nosotros nos damos cuenta de que esto ha inducido justamente Rafael al querer agredir al profesor públicamente ha inducido a que lo pueda agredir Música Muerte al comunismo Muerte al Serrón Muerte al Serrón Y a Castillo Muerte al Serrón 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 Gracias por ver el video.